Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, les habla Shisly Marie, les doy la bienvenida a mi canal Soluciones Místicas. En esta ocasión les traigo la lectura para el maravilloso signo de cáncer, sol, luna, ascendente o venus para esta semana. Vamos a estar empezando mis espíritus que no se ayuden a ustedes, por favor, develenme el futuro para cáncer, sol, luna, ascendente o venus para este periodo cáncer. Lo primero que estoy viendo es que los ángeles y el cielo te quieren felices o feliz, ok, porque bueno, ustedes son muchos, ok. Y pues aparte pues de todo esto es como que tú tienes que estar rompiendo un ciclo de de repente pues castigarte a ti misma, castigarte a ti mismo. Y aparte pues de todo esto que tú pudieras estar sintiendo como que pues el mundo está contra ti, ok. Tienes que estar dejando de autoflagelarte, tienes que estar dejando de darle mente a lo que digan los demás. Habla de que pudieras estar pues envuelta o envuelto como si fuera pues en una depresión, pero habla de que tienes que estar conectándote con la energía positiva para que salgas adelante. Te veo hechos curiosos con conchas marinas y con animales disecados marinos, pero el mar tiene algo pues para ti, algo bastante bueno que va a estar pues acompañándote a manera pues de protección, pero también pues de purificación. Habla de que te tienes que estar haciendo un esfuerzo sobrenatural para sentirte pues llena o lleno o vibrante o digna o digno de la felicidad. Mucha suerte con el 36, con el 49, con el 50. Visita al dentista por algún tipo como de emergencia. Vamos a seguir adelante con la bola de cristal. Bueno, definitivamente habla de que necesitas ir al mar. Yemaya pues tiene como si fuera para un regalo para ti. Necesitaría utilizar también una piedra del lápiz lazuli. Yo no soy cáncer, pero bueno, la corto porque pues tengo mucha conexión con el mar, con Yemaya. Y pues definitivamente viene para mí pues un cambio muy positivo por esta piedra que tiene muchos beneficios espirituales. Yo veo que pudieras estar convirtiéndote en una persona más sabia, más sabio. Pero hay que tener bastante cuidado con cargar porque pues te pudieras estar lastimando la espalda. En la punta del cuarzo veo que pudieras estar convirtiéndote madre en padre. Y si ya pues tienes hijos, lo que yo veo es que pudieras estar de repente pues demasiado pendientes a ellos. Hay que tener bastante cuidado con algún tipo de infección en la boca o en la garganta. Ok, hay que tener cuidado con los cambios de temperatura. Vamos a ver cáncer, el abre caminos, ya abro tus caminos, ya abro la puerta de tu destino. Ya abro lo que está bloqueado para que encuentres tu felicidad y tus deseos más anhelados. Hecho está, así es, ya es. Cáncer, recordarte, mi amor, que estas lecturas son generales y no son personales y no le puede estar acertando todo el mundo. Y si tú, mi amor, me oyes por Spotify, por iVoox, por Bezer, por Google Podcast, pudieras estar siguiendo en mi red social principal, YouTube, y me buscas como soluciones místicas, oraciones místicas liberadoras y rituales infinitamente poderosos. Seguimos adelante con dijes consagrados. Vamos a ver, por favor, débelenme el futuro. Para cáncer, sol, luna, cenete y venos a través de los dijes consagrados. La moneda de parte de la cara. Conoces a alguien muy influyente. La llave con la rueda de la fortuna. Esto es maravilloso porque se te van a abrir todos los caminos. Te está saliendo la estrella doble de la fama. Pudieras estar relanzando la fama o conocer a alguien famoso y te sale el sol con un agujero. Lo cual pues significa que el sol te va a estar abriendo mucho los caminos. Ok, vamos a seguir adelante. Cáncer, junto con estas lecturas, mi amor, recuérdate que tienen lecturas para el mes de noviembre. Cáncer, me voy a decirte que las lecturas para el 2023 también ya están en el playlist del canal. Seguimos adelante con el tarot renacentista. Cáncer, 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 sol, luna, ascendente, venos, corte de tus cartas. Definitivamente la vida te pone una persona muy importante en tu vida. Que te va a estar ayudando con mi psicografía a progresar. Si tú estás soltera, soltero, vas a estar conociendo a personas increíblemente importantes que te van a ayudar muchísimo con el dinero. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Yo veo como si fuera pues la firma de un documento. Veo que dejas atrás un estancamiento. Hay un dinero que consigues para protegerte. Tienes que estarle pidiendo pues a Dios y a los ángeles que te ayuden. Recuérdate que ellos te quieren ver feliz. Que no quieren que tú vivas ya más ahí. Que quieren que tú dejes a esa persona que es infiel. Si estás casado, casado. Y que te viene un cambio muy positivo. Yo siento que te llega una persona del extranjero que te va a estar valorando bastante. Y te va a estar ofreciendo un hogar. Así que no te preocupes por el cara de la chancleta, la rata de la alcantarilla. Ya porque definitivamente o sea, te van a estar mandando algo mejor. Recuérdate que el cielo y los ángeles te quieren ver feliz. Vamos a seguir adelante con la verdad española. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus en el corte de tus cargas. Definitivamente todo lo que viene siendo pues hogar y relación va a estar muy importante para ti. Pero yo siento que de parte pues de una relación que tú tienes o vas a tener. Te llega pues la posibilidad de un amor. Vamos a ver. Cáncer, yo veo aquí que definitivamente llega una persona a abrirte los caminos. Vamos a ver personas del elemento de fuego, aries, leo, sagitario. Hay que tener cuidado con las habladurías y con los temas legales. Yo no sé cáncer, pero yo siento que si tú tienes un matrimonio, pues pudieras estar en la gran mayoría teniendo crisis de infidelidades. Sea pues de tu parte o sea pues de la parte de él o ella. Bueno, vamos a seguir entonces adelante. Vamos a ver esta cerdita, no salió creo que de aquí. Vamos a ver con el tarot de Raider. Vamos a ver cáncer, 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 sol, luna, ascendente o venus. En el corte de tus cartas habla de que necesitas ir al mar para iluminarte. Para sacar tu luz y para encontrar como esa felicidad. Porque el mar te va a estar quitando todo lo negativo, ¿ok? Caminos abiertos, un gran amor, una persona que te va a estar queriendo como una reina. Que va a querer una felicidad por ti, una reina o un rey. Un amor verdadero. Una persona negativa se va. Hay alguien pensando pues mucho en ti y hay alguien que pudiera estarte dando una estabilidad. Pero esto si tú te abres, ¿ok? Porque si andas pensando en el otro, en la otra, que pues no te valoraron. Imagínate tú, cáncer, ¿qué va a pasar contigo? Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio. Te recuerdo que estas lecturas son generales. Si me quisieras apoyar, suscríbete, por favor. Para que te unas a esta gran familia que ya somos más de 236 mil suscriptores. Déjame en los comentarios un corazoncito verde. Y si gustas, haz una donación. En el corte de tus cartas habla de que tú recibes una bendición bastante grande. De una persona poderosa, pero no solamente poderosa, sino de un espíritu. Vamos a ver, tienes que hacer una ofrenda con fuego o quemar algo. Vas a recibir una noticia después de eso. Una liberación de un trabajo, un empleo. Habla de una persona falsa. Se corta una brujería, una magia negra. Y habla de unos problemas legales un poco serios que te van a estar dejando unos gastos. Yo veo que la infidelidad, lamentablemente, va a estar provocando como muchos problemas. Bueno, vamos entonces a seguir adelante. Vamos a ver, mensaje, perdón, tarot de las sombras. Vamos a ver, a ver, a ver, cáncer, 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 sol, luna, ascendente, venus. En el corte de tus cartas habla de que vas a estar en el final de un camino y dejando atrás algo muy negativo, ¿ok? Se sale lamentablemente la traición. Tienes que estar lidiando con música y meditaciones para lidiar y sanar ese dolor. Hay que oír música. Hay que agradecer las cosas que pasan en la vida, que se van negativas, porque detrás de eso viene una bendición. Y es como que te sacas algo en la lotería o te llega pues un amor verdadero después de tanto sufrimiento y después de tanta traición. Eres uno de los signos más sufridos de todo el zodíaco, cáncer. Porque pues de verdad te entregas, o sea, con todo el alma. Y encima de que te entregas, o sea, con todo el alma, tienes una sensibilidad única. Vamos a seguir adelante con el mensaje de los ángeles. Por favor, débelenme un mensaje de los ángeles para cáncer, sol, luna, ascendente y venus. Y si tú eres soltero o soltero, tienes que tener bastante cuidado con estas caras de chancleta que están casados o casadas. Y pues que te dicen que tú eres su amor y todo ese tipo de cosas. Bueno, vamos a ver, Serena. Soy el ángel de la abundancia. Recibirás el dinero que necesitas y Dios encargará del cómo. Ten paciencia, Teresa. Ya descansa. Has estado muy ocupada encargándote de las necesidades de los demás. Pero ya es hora de que dejes de hacerlo y cuides de ti. Bueno, cáncer. Vas a hacer una pregunta, mi amor. Y la moneda consagrada te va a estar contestando si sí o si no. Y la respuesta es un no a lo que sale que preguntaste. Seguimos adelante con números de la suerte, colores de la suerte y piedra de la suerte. Ok, el color de la suerte va a estar siendo el amarillo. Los números de la suerte van a estar siendo el 31, el 13, el 33, 32, 23, 40, 04, 24, 42, 21, 12 y 32, 23, 97, 79. Signo más compatible va a estar siendo acuario. Y signo menos compatible va a ser sagitario. Y el día dorado va a estar siendo el 3. Que se lo vas a sumar al primer día que veas en la descripción del video. Y la piedra de la suerte va a estar siendo el cuarzo rosado para que recuperes tu amor propio. Muchas bendiciones. Hasta aquí la lectura y gracias por quedarse hasta el final. Bye, bye. Hola, te habla Shisly Marie. Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas. Esta es toda mi información de consultas para que te puedas comunicar conmigo. Es la única y verdadera. No te dejes engañar. Para que no te engañen, solamente saca la información de aquí, de este mini intro. Y toda la información que puedas estar encontrando en el detalle del canal. Y en el otro intro del video donde sale la brujita volando. Este es mi único número de teléfono. Si encuentras información fuera de YouTube, no te garantizo que te estés comunicando conmigo. Lamentablemente hay muchas personas inescrupulosas que se dedican a robar y a utilizar y a estafar. Así que para que no te estafen, por favor. Saca los números de teléfono que están aquí en el canal. Y otra cosa bastante importante que tengo para decirte es que no contesto llamadas. Solamente contesto textos y mensajes escritos por WhatsApp y por e-mails. Solamente recibo pagos por Zell en Estados Unidos. En algunos países funciona, pero no en todos. Por Cash App. Y fuera de los Estados Unidos por PayPal. Es la única manera que recibo pagos. No regalo mi trabajo. Si estás buscando algo gratis, lo único gratis son los videos de mis dos canales. Estoy a tu orden. Disfruta tu lectura.